Sin hacer mucho ruido, lo cierto es que la cotización de la compañía hotelera se ha desplomado en los últimos meses dejándose por el camino la friolera de un 45%. Técnicamente, los actuales niveles de precios suponen un ajuste o retroceso del 50% de todo el impulso alcista experimentado desde marzo de 2009 hasta los máximos de mayo de este año. No olvidemos que durante este periodo la cotización multiplicó su precio por seis veces. En cualquier caso, y a pesar de que la sobreventa es extrema, se podría decir que todavía existe un pequeño riesgo adicional de caída, puesto que no podemos descartar que a lo largo de las próximas sesiones, semanas, el título decidió dirigirse, antes de rebotar con contundencia, hacia la zona de soporte de los 4,70 a 4,85 euros. Este rango de soporte actuó como principal zona de resistencia en 2008 y 2009 y como soporte en 2010. Gracias. 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 Gracias.